Y también nos acompaña aquí, en la ciudad de Santiago de Cali, Luis Torres, es el director de promoción de exportaciones de PROM Perú. Señor Torres, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Empiezo con usted. El país que está recibiendo a los otros países de la Alianza del Pacífico es Colombia. Sin embargo, Perú ha jugado un papel importante, pues fue el presidente Alan García quien propuso esta cumbre, quien en 2012 decidió iniciar esta idea. Los objetivos más importantes para ustedes de este encuentro, esta séptima alianza, ¿qué se espera lograr? Bueno, como se ha mencionado previa a la reunión presidencial, es poder avanzar hacia una integración efectiva en todos los planos, pero principalmente en el plano económico y comercial, que es el que va a aceptar las bases, ¿no?, para los siguientes elementos de la integración. Y en el caso nuestro de PROM Perú, junto con las otras agencias de promoción de exportaciones de turismo y inversión de los países de la Alianza, hemos colaborado activamente en desarrollar un plan de fomentar el comercio entre nuestros países y a su vez tener una mirada conjunta hacia terceros países, de tal modo que la sinergia en nuestros instrumentos de promoción comercial potencien a las pymes al interior de la Alianza del Pacífico y a nuestras medianas y grandes empresas en impenetrar nuevos nichos de mercado en aquellos países en el mundo donde todavía nuestra presencia no es suficientemente sólida. ¿Por qué Perú decide no negociar solo? ¿Cuál es el nivel de exportaciones que tienen actualmente y cuál es la fortaleza que tendrían como bloque? Durante mucho tiempo todos los países miramos hacia el norte, hacia Europa y poco entre nosotros. A medida que nuestros países han ido implementando políticas económicas propias, pero con una visión de aprovechamiento de las oportunidades que genera la globalización, América Latina y los países que forman la Alianza del Pacífico han generado condiciones para que existan empresas con una proyección internacional muy importante. Hoy día hablamos de multilatinas, de empresas de nuestros países que ya tienen una penetración con sucursales en otros países y eso ha generado en paralelo también a nivel interno mercados locales con un poder adquisitivo importante. Entonces ahora que estamos mirándonos entre nosotros vemos que hay muchas oportunidades en diversos niveles y nosotros queremos que nuestros empresarios puedan acceder a esas oportunidades en países que tenemos el mismo idioma que estamos prácticamente conectados por aire, mar y tierra de manera bastante concreta y hay que levantar algunos retos, como por ejemplo la simplificación de los trámites para hacer el comercio si lo hacemos más fácil nuestras pequeñas y medianas empresas de varios sectores van a tener esas oportunidades y adicionalmente también generar nuevos negocios en sectores que hoy día el mundo está demandando. Porque el objetivo es una integración donde el 90% de los productos queden con cero arancel y en esta labor titánica han empezado a trabajar no solamente los viceministros de comercio de cada país sino también las agencias promotoras, por eso nos está acompañando el señor Luis Torres Paz. Ya tienen una oficina común en Estambul y allí también se ha empezado a desarrollar ese trabajo conjunto. ¿Cómo ha sido el proceso desde que nace la alianza y los avances que han tenido hasta ahora? Sí, bueno, ha sido un proceso muy intenso. Nosotros recibimos de parte de nuestros ministros del sector de comercio exterior la indicación de poder identificar espacios de promoción comercial conjuntas y a la vez efectivos. Como bien ha señalado María Claudia, uno de los mecanismos muy efectivos en la promoción comercial es establecer una oficina comercial y esto ha ocurrido en Estambul. Estamos las cuatro agencias y estamos haciendo sinergia en temas de identificación de oportunidades de negocios. Hay que recordar, para poner un ejemplo en este aspecto, en el campo agropecuario. Lo que busca un comprador que tiene un mercado importante, un mercado nicho, es poder darle a su cliente el producto que éste desea el mayor tiempo posible. Y la naturaleza ha hecho que nuestros países tengamos espacios de tiempo en el cual podamos producir los productos que este cliente requiere. Al unirlos, al unirnos nosotros en este esfuerzo común, lo que hacemos es tratar de provocar un espacio permanente. Tratar de que en todo el año los clientes puedan consumir ese producto que desean viniendo de Perú, viniendo de Colombia, viniendo de Chile o viniendo de México en la medida de que los productos y las estacionalidades así lo permitan. Estas son ventajas comparativas que se vuelven en ventajas competitivas frente a los mercados que otros países no podrían replicar si es que no existiera esta estrategia común. Otro elemento muy importante ha sido que se ha indicado a todas nuestras redes de oficinas comerciales en el mundo de que comencemos a informar de cuáles son las oportunidades que como países de la Alianza podemos generar en sectores como el agroindustrial, en el sector de manufacturas, en el sector de confecciones, y también en el sector de servicios. Y en paralelo, también hemos recibido la instrucción de los ministros de hacer efectiva la unión de los empresarios. Nosotros, como agencia de promoción, hemos llevado a la práctica esta instrucción al coadyuvar en la operatividad del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico que está formado por cuatro capítulos, el peruano, el colombiano, el chileno y el mexicano e integrado por gremios empresariales de estos países cuyo objetivo es apoyar a los gobiernos en el proceso de negociación y aprovechar la negociación cuando ya esté en vigencia la alianza. ¿Un producto se convertiría tan nacional como de los cuatro países? Sí, en la medida de que los mecanismos de origen así lo permitan, eso es el trabajo del grupo de alto nivel de los viceministros de comercio. Nosotros, como agencias de promoción y el Consejo Empresarial, estamos trabajando con el pueblo del BID para poder identificar esos encadenamientos productivos. Estamos también hablando sobre unificar esfuerzos de una ventanilla única de comercio exterior para hacer más simple el trámite y para que nuestros empresarios, independientemente del tamaño de la venta que puedan realizar, encuentren que el trámite es sencillo para un mismo proceso. También estamos hablando en términos de generar proyectos educativos para compartir, por ejemplo, profesionales en el campo de técnicos. En Perú hoy día el desarrollo de nuestra economía está demandando nuevas especialidades, nuevos técnicos. Tenemos mucho que aprender de México, de propio Colombia y de Chile y a su vez compartir también experiencias nuestras. Entonces, a través de las agencias de promoción con los empresarios, estamos generando lo que vendríamos a llamar el aprovechamiento de las oportunidades en la Alianza del Pacífico. Nos vemos a una primera pausa comercial, pero ya regresamos con esta cobertura especial del programa La Noche de NTN24 de la séptima cumbre Alianza del Pacífico desde Santiago de Cali. Ya volvemos. Seguimos conversando con el señor Luis Torres, es el director de promoción de exportaciones de Front Perú, es la agencia promotora de comercio de Perú. Ya ha escuchado usted la preocupación que tienen, no solamente los agricultores de su país, sino también agricultores de Colombia, que además también manifestaron su incomodidad en otras oportunidades cuando se firmaron los tratados de libre comercio, por ejemplo, con Estados Unidos o algunos con la Unión Europea. ¿Qué responderles en este caso? Bueno, primero atender sus preocupaciones, como es natural, las administraciones de gobierno tienen que escuchar a todas las partes, pero luego poner en su debida dimensión las posiciones y buscar un objetivo mayor. Y en el caso de Perú, el proceso de apertura comercial ha mostrado resultados muy positivos, es uno de los motores del desarrollo económico peruano y que también ha contribuido a dinamizar una clase media en Perú muy importante. Pero en el caso de las agencias de promoción y exportaciones, nosotros trabajamos para que todos los productores tengan la opción, tengan la alternativa y la oportunidad de poder aprovechar estas oportunidades de negocios que genera la Alianza del Pacífico. Para ponerles un ejemplo, las agencias nos hemos puesto como meta organizar ahora en junio de este año, en esta hermosa ciudad, una macro rueda de negocios con alrededor de 800 empresarios. Todos ellos miembros de la Alianza del Pacífico y la experiencia nos ha indicado de que participan en esta macro rueda de negocios pequeños y medianos empresarios de nuestros países. Y esa es la oportunidad que le damos a empresarios de todos los sectores de que puedan conocerse, hacer sinergia, encontrar complementariedades y nosotros como agencia asesorarlos en la medida de lo posible para que esas oportunidades pasen a negocios concretos. Hoy día, con la tecnología, con las experiencias que las agencias de promoción también estamos compartiendo, estamos entregando mejor información, valga la redundancia, y productos sobre cómo exportarnos entre nosotros, de tal manera que los números nos van indicando que vamos por el camino correcto. Y a la par, también trabajamos en cada uno de los países con los respectivos ministerios, programas que tiendan a promover una mayor competitividad en aquellos sectores que probablemente resulten de alguna manera afectados. Esto es un proceso que no se debe mirar en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y lo que ya se ve en el corto plazo es muy auspicioso y esperamos que en la medida que el tiempo avance, las relaciones comerciales se vayan consolidando, los resultados sean ampliamente satisfactorios, como estoy seguro de eso va a ser así. Señor Antolin Huascar, en Lima, Perú, usted es el presidente de la Confederación Nacional Agraria. ¿Van a participar de esta macro rueda de negocios? ¿Creen ustedes que puedan sumarse a esta iniciativa como algo positivo, empezar a ser parte de lo que sería la octava economía más grande del mundo? Mira, señor usted, en mi país hay tres rubros. Mira, nosotros estamos en la pequeña agricultura campesina familiar, que somos casi 70% en el Perú. Median agricultores de 5 hectáreas a 50 hectáreas, que se coloque un 27%. Ese 3% que abarca de 50 hasta 20.000, 30.000, hasta 80.000 hectáreas, que hoy están concentrando ustedes en mi país, ellos sí tienen acceso, para ellos es la ley, para ellos es una política agraria, existe, y es justamente esta Alianza Pacífico, que es evidentemente comercial, es para pocos peruanos industriales, que tienen toda la facilidad del gobierno, del Estado, entonces sí ellos, pero particularmente la pequeña agricultura, que estoy escuchando al señor exponente, que no beneficia en nada a nosotros, por lo tanto hay una organización, adex, eminentemente organizados en agroexportación, si ellos participan, ellos sí están beneficiados de esta Alianza, de estos comerciales internacionales, que no es, eminentemente beneficia, pues, entre comerciales. Yo explico esto de eminentemente comercial, se sería bueno que organice a la pequeña agricultura, que el Estado, vea la mirada a ese sector 70%, que somos eminentemente que trabajamos en mercado local. De antes, conversaba con la señorita, explicaba cómo nuestra primera dama, que la señora es embajada de Quínoa, de que todavía en el Perú hay fuertes demandas de estos alimentos, pero ya podemos exportarlos, no está suficientemente bastante Quíno, por ejemplo, para exportar a otro país. Falta, falta mercado local, por lo tanto creo que esto, el gobierno ha tenido que dar una mirada hacia nosotros, a esta pequeña agricultura, e impulsar, capacitarlo, dar parte de infraestructura. Si yo le digo, una infraestructura que tenemos, o no, nada más. Y no, o no, ¿qué está beneficiado? Son eminentemente agroindustriales. Entonces, yo le digo, no me estoy quejando, es la verdad que actualmente en el Perú, que eso se ve, por lo tanto, creo que si queremos llegar a este espacio, primeramente nos tenemos que preparar los productos agricultores, nos tienen que sobrar, nos tienen que, primeramente, esta demanda nacional, tenemos que cubrir una vez, cuando nos cubra, si podemos pensar, bueno, exportarlo. Pero, a la vez de nuestro país, aquí recibimos fuerte la importación, por ejemplo, maíz, amadillo duro, importan fuertemente para comer de pollo, igualmente trigo, casi el 90%, igualmente algodón. Estos tres productos, evidentemente, ya están inclusivos, ya, bueno, ya no pagan aranceles, evidentemente perjudica a los pequeños agricultores, en el país. Por lo tanto, creo que, esta esposa está bien, pero son, evidentemente, ya para los agricultores preparados, se llama la agricultura de punta, que exportan, productos, no tradicionales, pero, nos vienen productos, granos, evidentemente agrícolas, a nuestro país, eso también hace competencia, deslayar, en el sector agrario, y pues cada vez más, en pobreza, la pequeña agricultura. Señor Luis Torres, ¿usted qué le responde al señor Huáscar? No, simplemente, comentar, de que, estamos en esa línea, de poder, desarrollar, productos, mucho más sencillos, para que nuestros productores, puedan participar, en este proceso de apertura comercial, de hecho, tenemos, ejemplos, muy significativos, en Perú, con el banano orgánico, donde, el Ministerio de Comercio, y el Ministerio de Agricultura, se unieron, para apoyar, a los productores, y hoy día, existen, asociaciones de productores, que exportan, directamente, no a traders, de bananos, sino, a los reales importadores, y han visto, mejorar su, economía, han visto, mejorar su, su bienestar, y fundamentalmente, oportunidades, para sus, familias, y así, hay varios casos, de varios productos, nosotros, pensamos, de que, este vehículo, que es la apertura comercial, es una locomotora, donde hay varios vagones, y, nuestros productores, están, incluidos, en, 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 en esta locomotora, y el caso de la Quino, es un caso, interesantísimo, es el año internacional, y, la demanda, en el mercado internacional, por este producto, es, de tal magnitud, que nos permite, hoy día, en el Perú, pensar ya, en, comenzar a incorporar, nuevas áreas, para el desarrollo de la Quinoa, y eso es beneficioso, para nuestros productores, como bien señala, el señor, representante, hay un esfuerzo, de capacitación, y emprendimiento, se está, en esa línea, pero, también, hay que aprovechar, las oportunidades, cuando estas se presenten, vamos con esta cobertura, especial, de la cumbre, Alianza del Pacífico, aquí en el suroccidente, colombiano, y estamos conversando, con el señor Luis Torres, es el director de promoción, de exportaciones, de PROM, Perú, ya escuchábamos, al ministro de Comercio, de Colombia, hay algo que quieren enfatizar, los países miembros, y dicen, esto no es solamente, un tratado de libre comercio, pero además, tampoco parece ser, un bloque político, ¿qué significa entonces, la Alianza Pacífico? En términos, más amplios oportunidades, creemos que, esta es una oportunidad, para todos, en el caso particular, de los países, que forman la Alianza del Pacífico, de entregarle, a cada uno, de nuestros ciudadanos, una alternativa, de mirar, en el comercio, en los servicios, y en cualquier espacio, que pueda generar la Alianza, una oportunidad, de encontrar un desarrollo, nosotros, enfatizamos, el tema, de promoción comercial, que es una, de las partes, de la Alianza del Pacífico, porque, es un vehículo, como bien ha mencionado, el ministro, Díaz Granado, de poder generar inversión, y hoy, nuestros países, están en la capacidad, de atraerlo, cosa que no ha sucedido, tiempo atrás, inversión, en sectores productivos, también la oportunidad, de poder, generar, una transferencia, tecnológica, primero, entre nosotros, las buenas prácticas, que en los últimos años, se han generado, en diversos sectores productivos, hoy día, estamos en la capacidad, de poderlas, transferir, hay un caso, concreto, a nivel de los empresarios, en el caso, de Perú, y de Chile, y hay un proyecto, conjunto, que se están desarrollando, para formar una escuela, de técnicos, en un sector, específico, nosotros, también, estamos mirando, como Perú, a México, para poder, aprovechar, de toda su industria, automotriz, y su industria, de alta tecnología, en el caso, colombiano, estamos recibiendo, y aprendiendo, sobre, el sector, de confecciones, y las zonas francas, que ustedes, han desarrollado, entonces, si uno lo mira, en un amplio espacio, esto, es, tiene un solo término, esto es la oportunidad, de poder, darle, a cada ciudadano, de nuestros países, la alternativa, de poder hacer, un emprendimiento, y que, eh, los estados, a través, de sus diferentes, agencias, les demos, los instrumentos, para que ese emprendimiento, se consolide. vamos a hacer una segunda pausa, en el programa de la noche, y ya regresamos, para ver, cómo se proyecta, esta alianza, hacia Asia, porque además, se perfila, como varios países, que tienen, democracias sólidas, que garantizan, la seguridad jurídica, la inversión extranjera, y cuyos presidentes, son elegidos, periódicamente, ya regresamos. Señor Luis Torres Paz, director de promoción, de exportaciones, de PROMPERU, ¿qué hace falta, para que veamos, a un chino, probando, una uva peruana, o tomándose un café colombiano? eh, felizmente, hoy día, ya estamos, eh, ingresando, a estos mercados, lo que falta, es más promoción, eh, como comentábamos, eh, fuera de cámaras, eh, son mil trescientos millones, de chinos, si ellos comiencen, una sola uva, probasen, eh, un vino, un buen pisco, peruano, un buen café, colombiano, creo que, esa sola, eh, probada de un, eh, ciudadano chino, cambiaría los números, para, para nuestros países. Lo que refleja, China, y varios países del Asia, es que, tiene inmensas oportunidades, por aprovechar, y, y hay una tarea de promoción, eh, muy intensa, que ya estamos desarrollando, las agencias de promoción, y, eh, lo importante, es también saber, cómo entrar, a estos mercados, que tienen sus propias costuras, su propia dinámica, hacer negocios, en el caso de Perú, tenemos ya cinco tratados de libre comercio, con países asiáticos, y estamos involucrados, en el, eh, acuerdo traspacífico, con otras economías, del Asia pacífico, y, eh, estamos nosotros, en esa línea, de poder difundir, lo que somos como alianza, cuál es nuestra oferta exportable, cuál es nuestro marco jurídico, como bien lo ha señalado, hoy día, los cuatro países, podemos evidenciar, un marco, este, estable, que permite, atraer la inversión, y finalmente, el tema del turismo, ¿no? donde nuestros países, hoy día, este, despertamos un interés, muy fuerte, en varios países, como lo ha señalado, la cantidad de países observadores, que quieren penetrar, entonces, hoy ya estamos, en la vitrina del mundo, y hay que aprovecharlo, y, los empresarios, en el consejo empresarial, de la alianza del pacífico, y las agencias de promoción, estamos coordinando, y trabajando, para poder, eh, capitalizar, ese interés, que hoy ya demuestra la alianza. Señor Luis Torres, director de promoción de exportaciones de Panferú, le quiero agradecer el tiempo, dedicado al programa, a la noche. Muy amable, también le quiero agradecer, en Lima, al señor Antolin Huascar, presidente de la Confederación Nacional Agraria de Perú, por habernos acompañado, muy amable. Y a todos nuestros televidentes, los invito a que nos sigan, enviando sus comentarios, a www.ntn24.com, pueden escribirnos en Twitter, arroba ntn24, también arroba segurizati ntn24, también personal, arroba jason calderón. La noche seguirá encendiendo las luces, para que ustedes vean el punto clave de la noticia, en esta cobertura especial de NPN24, de la séptima cumbre, Alianza Pacífico. Que tengan muy buena noche.